Este día, la presidenta municipal de Atoyac de Álvarez, Clara Elizabeth Bello Ríos, puso en marcha en la Comunidad del Paraíso la campaña médico-asistencial que estarán desarrollando la agrupación Amigos Sin Fronteras, con el propósito de apoyar a las personas a escasos recursos económicos y que tendrán la posibilidad de acceder a una atención de calidad. Explicó que los médicos se hacen cargo de sus gastos y el ayuntamiento les apoya en lo más indispensable, buscando que el impacto sea mayor, ya que la Comunidad del Paraíso es la que tiene mayor población después de la cabecera municipal. Sin duda alguna, estoy más impresionada yo, ¿no?, que llegar a este servicio, no solo de salud, sino también es un servicio social, ¿no? Hablamos de la calidad humana que tienen los médicos para venir, porque ellos pagan, pagan para venir a dar este servicio de salud. No tengo palabras de agradecimiento con los amigos de Sin Fronteras, que está... teniendo una convocatoria importante aquí en la Comunidad del Paraíso, que después de la cabecera municipal representa en temas poblacionales, pues, la segunda más importante en la parte serrana. Yo estoy muy agradecida por esta gestión y debo reconocer también el trabajo de todo el equipo del ayuntamiento municipal que están aquí atendiendo temas de seguridad, atendiendo temas de logística. Creo que este gran equipo se ha esforzado y está dando resultados para la población, para el pueblo de Atoyán. Estamos ahorita atendiendo estos primeros dos días solo exclusivamente al Paraíso y a sus colonias, ¿sí? La quebradora, la finquita, etcétera. Pero el día de mañana y los demás días, que son del 18 al 21 de abril, van a estar... Se van a atender, según el objetivo, más de dos mil consultas, dos mil consultas, ¿sí? En todos los temas, dental, geriatría, pediatría, medicina preventiva, medicina general, octometría también. Entonces, imagínense ustedes, más de dos mil, sin precedentes, es histórico, nunca había venido acá al municipio de Atoyán esta asociación civil de Amigos Sin Fronteras. Así es, hemos hecho o hemos dejado de manifiesto para que no quede ninguna duda. Todas las acciones que tienen que ver con el tema de salud. No solo en el tema de prevención, se realizó una jornada médica también de cirugías en el tema dermatológico sin precedentes. Nunca antes la Fundación Roberto Arenas vino también con estas cirugías gratuitas. Nosotros nos hemos enfocado mucho en el tema de la salud porque creemos que es el tesoro más importante que tenemos. que nuestra ciudadanía, que nuestra aprobación esté sana para que pueda ser productiva, para que pueda desarrollarse en nuestro municipio. Bueno, creo que las filas aquí en los servicios médicos que están dando se ve, ¿no? Se ve de antemano. Desde ayer ya nos dicen que estuvieron trabajando. Estuve pasando a los diferentes consultorios en las especialidades y vemos que se han atendido a más de 100 personas desde ayer y por eso creo que hoy vamos a estar atendiendo más del doble de las personas que se atendieron ayer, ¿no? Entonces, la meta es más de 2.000 consultas en las diferentes especialidades. Por su parte, el doctor Antonio Moreno, presidente y fundador de la agrupación Amigos Sin Fronteras, se dijo satisfecho del trabajo realizado ya que se rebasaron las expectativas de la convocatoria debido a que el servicio que se está ofreciendo es completo para abarcar a más personas. Bueno, algo precioso, un bonito lugar, la gente muy cooperativa, la gente está llegando, tenemos una cantidad de gente enorme, todas las autoridades están al tanto de la necesidad que tenemos y están proveyendo todo y estamos muy a gusto. Bueno, el área médica, dentro del área médica vienen ginecólogos, vienen pediatras, internistas, médicos generales, la otra área, el área dental, ocho dentistas trabajando, la optometría, estamos regalando entre 300 a 400 lentes a las personas, que área a la de fisioterapia, también están trabajando, tenemos el área de la farmacia, el área de medicina preventiva, o sea, todos los servicios están dando. ¿Son gratuitos? Todo, aquí, Amigos Sin Frontera, tenemos 27 años trabajando en distintas partes de la República Mexicana, hemos hecho más de 110 viajes en toda la República y siempre ha sido gratis. No aceptamos ningún pago de ninguna índole. Bueno, nosotros, para poder ir a una comunidad, lo primero que veo es el lugar. Si hay un lugar donde podamos albergar todas las áreas médicas que traemos y que puedan trabajar con holgura, con facilidad. Y la otra es también para la gente, donde va a estar la gente esperando, que esté cómoda, obviamente que haya seguridad en el lugar donde vamos, donde nos brinden esa seguridad, porque no podríamos trabajar en un área que no hay seguridad. Entonces pedimos seguridad, pedimos los alimentos, y de ahí en adelante nosotros nos acomodamos, cada quien trae sus colchonetas, traemos casas de campaña, y donde podamos nos quedamos. Estamos pensando, vamos a dar arriba de 2.000 consultas aquí en este lugar, más, podrían ser cerca de 3.000. O sea, si nosotros metemos lo que es medicina preventiva, con el área médica, el área dental, la optometría, fisioterapia, la psicología, también psicólogos, yo creo que vamos a ver cerca de 3.000 personas. Efectivamente, o sea, se me pasaba a decir esa área, ¿no? Tenemos un técnico en urgencias médicas capacitado, o sea, aprobado, en protección civil, y estamos dando los primeros auxilios, y se va a dar también este, de protección civil, creo mañana y pasado, certificado, o sea, certificamos a las personas que pasen el curso. Es sumamente importante, imagínate una emergencia donde la gente sepa, o haya unas personas que sepan qué hacer en una emergencia, porque en una emergencia, cuando lo ves tú desde el otro punto de vista, donde no está la necesidad, pues es fácil decir, yo haría esto, haría esto otro, ¿no? Pero, ¿qué hacer cuando estás frente a la necesidad? Y eso es lo que estamos enseñando a la gente, o a algunas personas de aquí, de la comunidad, que sepan qué hacer en medio de un problema. Ay, Amigos Sin Frontera nació hace 27 años en la montaña de Oaxaca. En una montaña de Oaxaca, íbamos hacia una comunidad cuando nació nuestro corazón, ese deseo de fundar una asociación civil para poder ayudar a los necesitados. 27 años, 110 caravanas médicas en toda la república, avalan el trabajo que hacemos. Estoy muy contento aquí en Paraíso, porque estoy conociendo el Paraíso antes de morirme. Y es imposible, es... Vamos, no podría, en unas cuantas palabras, decir el agradecimiento que tengo con la gente, que es muy cooperativa, la gente muy educada, las autoridades al tanto de lo que necesitamos y todo. Así es de que podemos, estamos haciendo nuestro servicio muy tranquilos, y creo que lo estamos haciendo bien. Cabe destacar que la organización ha realizado más de 110 viajes en diferentes partes de la República Mexicana y no aceptan pagos de ni una índole, solo con el único objetivo de apoyar a la población vulnerable. Con imágenes y información de Francisco Hernández, informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.